Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo agregar una etiqueta de asociación pagada o de colaborador en un video en vivo dentro de tu cuenta de Instagram. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Instagram y luego vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Ahora que estamos aquí, presionamos en el símbolo de más Luego presionamos en donde dice video en vivo Sin embargo, como en este momento, al momento de yo grabar un video en vivo, no me permite grabar la pantalla para este tutorial Lo que vamos a hacer es seguir los mismos pasos pero con un video de REL Presionar en REL y luego vamos a proceder a grabar un video Después de que hayas terminado de grabar tu video, presionas en el botón que dice VER Y es aquí donde puedes agregar música, un audio diferente, efectos, stickers, letras, entre otras cosas Suponiendo que ya hayas terminado, presionas el botón de siguiente Y cuando llegues a este menú, justo antes de presionar el botón de compartir Vas a encontrar esta parte que dice etiquetar personas Presionas en ella Y luego, en lugar de simplemente etiquetar a alguien como normalmente Presionas donde dice INVITAR A COLABORADOR Luego, buscas su nombre de usuario Digamos que yo quiero a esta persona Y luego presionamos en la palomilla azul que se encuentra en la parte de arriba Ahora tenemos a una persona como colaborador O como con una etiqueta de asociación pagada Presionamos en SIGUIENTE Luego presionamos donde dice COMPARTIR Y listo De esa manera es como has podido agregar una etiqueta de colaborador Dentro de uno de tus videos en vivo de Instagram Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias!